Derivado de líneas de investigación que maneja el área de inteligencia de la Policía Estatal, se logró establecer que venía un cargamento de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, lo cual se implementa un operativo a muy temprana hora, lo cual logramos darle alcance aquí en el libramiento a Luis Moya. Venía un masculino y una femenina, los cuales mencionan que esa droga la traen desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Su destino final era la ciudad de Aguascalientes, donde iba a ser distribuida en este estado, por lo que es asegurado y será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Gracias. 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 Gracias.